En el mismo instante me sorprendió A los tres segundos me destrozó La primera noche me desveló El miedo y el terror de no tener tu amor Todo se acabó cuando dijiste adiós A partir de entonces trato de seguir Mi vida sin ti Los primeros meses no pude dormir Luego en el invierno el olor a ti Que abrí en el viento me hizo revivir Aquellos momentos cuando era feliz Y pasan y pasan los años y me sigue doliendo tu amor Y pasan y pasan amores y te sigo siendo fiel Aunque lo quiera Y trato de enamorarme Y con alguien más entregarme Mi cuerpo se desesperó Y sigue esperando mi corazón Ya probé otros labios, otros afogos Ya intenté hasta odiarte y no funcionó Y es que siempre llego a la conclusión De llevarte dentro de mi corazón Por si aún te sigo siendo fiel Y pasan y pasan los años y me sigue doliendo tu amor Y pasan y pasan amores y te sigo siendo fiel Aunque lo quiera Y trato de enamorarme Y con alguien más entregarme Mi cuerpo se desesperó Pero te sigue esperando mi corazón A partir de entonces trato de seguir Mi vida sin ti Los primeros meses no pude dormir Y como duele tu amor Y pasan y pasan amores y te sigo siendo fiel Aunque lo quiera Y trato de enamorarme Y con alguien más entregarme Mi cuerpo se desesperó Pero te sigue esperando mi corazón